Ya estamos de vuelta, Juan Carlos Nájera, Enexa TV. Aquí hay más fotografías, aquí es cuando todavía ni siquiera su mamá lo subía a YouTube, porque ahí se ve que tiene todavía los dientecillos chuecones, ¿no? Y de este lado, pues ya los tiene más arreglados. Ahí va una cosa, a ver, vean cuatro fotografías, pero ese de casco es el corte que menos le favorece, pero ojo, es el corte que lo lanzó al estrellato y con el que se dio a conocer Justin Bieber. Y vean nada más, desde bebé, toda la evolución de Justin Bieber, ¿eh? Vean nada más, desde bebé. Les digo, ese de casquito no es como que el más chido de Justin Bieber, ¿eh? Ni hablar del cuerpo cuando estaba en la pubertad y cuando ahora tiene dinero y ha trabajado su cuerpo porque sí ha ido al gimnasio. Vean, ya hay cuadritos donde seguramente todas las Billy Bers podrán lavar su ropa un fin de semana, ¿no? Hay más, hay más de la evolución de Justin Bieber cuando estaba bien chavito, cuando ha trabajado. Esta me encanta porque de este lado está la pubertad, traes el traje de baño casi pegado al ombligo y de este otro lado está la foto del Photoshop, ¿se acuerdan? Esa foto que dio mucho de qué hablar porque había, pues, le he puesto un poco más de volumen a los brazos de Justin Bieber y otras partes, pero seguramente las Billy Bers estaban que babeaban con estas fotos. Y esto, esto podrían ser las fotos de los últimos dos años de Justin Bieber, ¿no? Desde el look paradito, gorra, gorro, hasta ese peinado del lado que lo hace ver un poco más, pero más, más del lado, ¿no? Lo que sí hay que agradecer en estos 22 años a Justin Bieber es que ha mejorado mucho su música y juntarse con Skrillex y con Diplo en Jack You, la verdad que creo, creo que ha hecho un buen, buen trabajo. ¡Feliz cumpleaños, Justin Bieber! ¡Feliz 22 años!